Popi, ella es popi, yo guau, 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 popi, pero conmigo eres sacana Ella es una chica popi y yo soy su guau, guau, guau Su familia no me quiere pero ella está enamorada Ella es una chica popi de la alta sociedad Ella me quiere y la quiero y no le paramos a nada Popi, ella es popi, yo guau, 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 popi, pero conmigo eres sacana Popi, ella es popi, yo guau, 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 popi, pero conmigo eres sacana Ella es criticando y ella entrega conmigo Ella me dice mi baby contigo yo quiero estar Cuando hay amor verdadero no importa clase social Ella estudia en Unive y yo estudia en Unive